Ya he dicho que pude vivir. ¿Eh? Perdón que me tengo que... Pero, pero, Perla, no me contestes justo cuando inició directo. Perla, por favor. ¿Pero qué te ha dicho? No, nada, es que le salude antes. Ah, vale. Te pongo la típica música de... Empezando el directo de forma épica, obviamente. Voy a hacer como que no he iniciado, ¿vale? Voy a hacer como que en el momento en el que te he dicho voy a iniciar directo, no es cuando, en efecto, he ido a iniciar directo. Tú, las indirectas no, pero las directas tampoco. No, o sea... O sea... Hermano, irá más, entrame, soy un puto con su boca. Ah, ah, ah. Hoy se come, gente. Hostia, claro. La cosa de que ahora me estés viendo es que vas a ver todas mis gesticulaciones. Va a ser la polla esto. Porque encima, como gesticulo poco... Yo voy a estar pendiente a lo que voy a estar pendiente, ¿sabes? A que estés ahí, de repente, y mires para la cámara y es como... Ah, no, que viene, que viene, que viene, que viene... ¿Sabes lo peor? Que tengo una manía que te vas a dar cuenta. Que es... Que voy a hacer esto un montón de veces, mira. El... El... El sacar un poco la... El sacar un poco la lengua y estar en plan... Sí, 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 sí. Te llamas chino súper rápido. Te observo, sé a lo que te refieres. ¿Cómo? Bueno... Eh... Pues lo dicho. Vamos pa' dentro. Sí. Buen ron. Eh... Buen ron. Espérate que te voy a pasar el teléfono. Vale. Tengo que meterme en la multicuenta, por favor. Tener uno a la cámara y la otra... ¡No! ¡La multicuenta! ¡Luuu! Escúchame, que es una multicuenta que utilizo para dibujar. Ya lo sé, sí, sí. O sea, eso... ¡No, no lo pillan! ¡Mierda! ¡Ah! Me moté. En fin. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, 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 ¿qué le ha pasado? ¿Qué se me ha puesto malo? Toma. 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 ¿Dónde coño está esto? Ah, aquí. 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 ¡Bee! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Pero cómo te has dormido aquí? No sé. Pero... te haré por hecho que ayer te lo pasaste bien, entonces. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo? ¿Cómo que qué pasó ayer? No sé. Sí que... que Nala... que Nala prácticamente te secuestró para irte... de fiesta. ¡Ah! Estaba a pasar bien, pasarlo. Es que yo creo que llegar aquí de espaldas al caballo... que lo veía caballo solo. Y bueno, venir aquí... solo blandito. Pues... yo juraría que está sobre rocas, pero... Pero... sí. Solo blandito. Está blandito. Yo no te juzgo. ¿Quieres que te ayude a levantarte? Por favor. Sí. Venga. Arriba. Bueno, me alegro al menos que... después de... todo lo sucedido... te... relajases un poco con... Ya sabes. Con la propia... fiesta. No. No. Yo... yo... No saber cosas ahora que no sabía antes. A ver, ricos de cosas. Creo. Ya no me acuerdo si son verdad o no, pero... Sí. No lo sé. Es que yo estaba hablando con él... El... 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 Hermano Negra, creo que era. Hermano Negra, creo que era. Sí. Ajá. Y de repente apareció el señor Lee. Allí. Y se fue a hablar solo también. Traían cestas de fruta. Oh... Curioso. Y también dos personas que... Que hablan así como... Hablan como... Habla como así la señorita y va como de... Creo que la ha chocado. Sí. Ah... O sea... Una señora que habla con una voz muy estridente. Y un... Chico también. Que creo que es el que se encara de... Esto. Sí, lo perdon. Estoy segura. No me acuerdo. Es... No servirá, pues... Luego ya de ahí empecé a... Viver como el Negra y no me acuerdo de nada. Yo... Es que... Estaba demasiado cansado como para... Mucho trote. Pero me alegra que lo pasases bien. Va a ser lo mismo sin ti, pero... Bueno... Tiempo tenemos para... Para otro día. Ya. Además... Como si... Como si no tuviésemos literalmente todos y cada uno de los días. ¿Qué te iba a decir? Eh... Necesitamos... Bueno... Necesitamos muchas cosas. Eso lo primero. Yo con tenerte a ti ya tener todo. Así que... No... No... No me termino... De acostumbrar nunca a las cosas bonitas, eh. Hay... Disculpense. Hay, la rama. Pero... Me encanta con... La simonía que lo has dicho, eh. ¿Es? ¿Que?! O sea... Has seguido caminando tal cual... Mientras... Oye, la rama. Hostia, casi me como lo que no tenía que comerme ¿El qué? No, nada, nada, nada ¿El qué? Pues este estofado tan rico que tengo aquí en la mano, obviamente ¿Qué, Henry? ¿Qué ya vas en el troncillo? Pues una cosa que me diste tú hace mucho tiempo ¿El qué? Algo ¿Qué es el troncillo? ¿Qué rico? ¿Qué rico está esto? ¿Quieres uno? Tengo como 30, ¿Quieres uno? Henry Haz un poco de memoria, a ver qué comida me puede... Una seta de esas Haz un poco de memoria pensando mal Ah, vale Casi me como lo que no hay Está rico la carne de serpiente, ¿no? Nom, 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 nom Nom, 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 nom Casi... Casi me... Mejor no sigo la frase No tan cerca de la iglesia, al menos Me confesé ayer, por Dios No, nom, 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 nom nuevo record pues eso hay un árbol pero no, pero cuidado desde mi perspectiva estaba pasando por detrás pues lo, vale pues lo dicho casi me como a la serpiente para luego comerme al puma pero no pero pero no me equivoqué de plato no me equivoqué de plato no se equivoqué de plato no 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 vale que encima hay mucho trabajo que hacer claro claro hay mucho trabajo que hacer en muchos sentidos pero tu me entiendes pero hoy es que te vengo un día tonto, vale? no si yo sin ningún problema no si lo sé te quedo a ver si el puma va a saltar de repente no hombre escúchame que una que una de las cosas que tengo que hacer es plantar y te recuerdo que donde vamos hay pumas así que no hables muy alto por si acaso no vaya a ser que la metáfora se vaya de se vaya de las manos no te preocupes si yo tengo que tengo con esos pumas despersonal así que no te preocupes luego de todo que pasa? es que me he oido escuchado una cosa completamente ay no todo mal que has escuchado? Henry estoy con resaca con resaca de no haber dormido nada he dormido muy mal si yo mira yo yo he dormido yo me he dormido genial pero es como si no hubiese dormido nada prácticamente sabes? así que tengo si si tu tienes la tontería imagínate yo me acabo de dar cuenta de que? porque no llevo camiseta como que no llevo camiseta? ostia uy bueno yo no quitar chaqueta yo no quitar chaqueta a no ser que haga calor y ya esta en verdad no se porque estamos yendo para aca pero bueno pues no se dando un voltio eso raro es como se dice si si entrando un rodeo la verdad pero que bueno esta esto tengo que decirle a don chilo que prepare mas el que es? pues el estafado de res que esta muy bueno yo le tengo que entregar la caza de los tres lobos buen dia es que esta muy bueno de verdad que saque carne de la grande y esa la suelo pagarlo aunque últimamente se lo estoy dando todo gratis asi que si no la 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 el animal completo la verdad yo creo que tiene tiene para rato oye por cierto hablando hablando de salones esta esta noche vamos a ir a ay perdon vale esta noche vamos a ir a al salón de valentia no? que lo abren hoy claro uy pues necesitamos ropa blanca si exactamente por eso es por lo que te lo decía tienes pensado algo en plan ranchero pero de blanco elegante de blanco no se a ver tu ya sabes que yo no se de vestir re elegante pero trataré de ponerme elegante por una vez a mi venga yo yo haré lo propio pues voy a utilizar el traje que me hice porque ese traje sabrá que pasa? que nada que me ha puesto un poco nerviosa con el esterador ah bueno voy a estar putisimamente en media hora seguramente cambiando ropa así que hola buenas tardes no no sin que igual no te preocupes a ver venga voy a poner el papucho más papucho todavía voy a intentar poner a ver lo más waifu que si a ver es que de blanco yo me conoce a mi que me cauda yo creo que no he tenido ningún personaje que vista de blanco yo eso eso de que cambien los apartados me toca la polla de una manera? a mi también me rayo muchísimo porque entre que tengo dislexia me pierdo me pierdo más bien rápido en los menús y que se ponen aleatoriamente sin ningún tipo de orden un día no hombre no este parte de mi pantalon favorito no tiene color blanco me cago mira es que voy a poner tipo lifehack vale? lifehack de las mujeres falta con pantalon debajo si cuando has dicho lifehack de mujeres sabía perfectamente a lo que te referías me asustas yo cuando cuando te digo que para los grupos de amigas que he tenido era el amigo gay eh lo decía totalmente en serio vale? lo decía completamente en serio ahora me lo creo hermano donde están los chalecos? aquí nos vamos a ir ya de nuevo ¿Eh? Vamos a hacer algo por ahí, por aquí, acá. Eh, como quieras. Pues... A ver, en el femenino no sé cómo estará. Yo es que en el masculino sí que hay un montón de cosas elegantes de blanco. No, acabo de encontrar unas tipo que son así como con el zapato de negro.